¡Hola chicos! ¡Oh! ¡Los que es un superhéroe! ¡Hola! Vino, vino, en serio, qué bulto, vino volando. ¡Tápese, por Dios! ¡Tápese! Vino volando. Estoy súper contenta. Pero vino volando, sí, vino volando. Sí, no, en realidad, usted no puede volar. Purita tienda, no, por Dios. Purita, después te vas a hacer una dieta. ¿Cómo llevo hasta acá? Vengo carreteando de caballito, pero no levanto. No levantás. Bueno, mi hermana está haciendo la dieta de la luna. ¿Cómo es la dieta de la luna? Va de cuarto en cuarto y siempre termina llena. La quiero conocer. Después te la presentaré. ¿Vos sabés dónde cuelga la ropa Superman? No, ¿dónde? El superchero. ¡Vamos, de verdad! Estoy trabajando. Por favor, no nos podemos concentrar. Bueno, la focaccia. ¿Para tanto? ¿Qué? ¿Para tanto? ¡Ay! La focaccia. ¿Qué hizo así? ¿Qué le pasa? Estoy súper excitada. Sí, qué. ¡Otra! Le giras mal. Hice short. A ver. Me hace acordar este chiste. Este short es dos tases menos al que usted usa para que pase algo ahí abajo. No, creo que puede. Yo le pago en tu pulco. Bueno, escuchá, este está muy bueno. No, no sé. No sé ni va. Venía la chica subiendo las escaleras. ¿Cómo es su nombre? No olvidé. Vagoneta. Con la B corta. Súper vagoneta. Súper vagoneta. Soy vagoneta disfrutada. No digas nada. Ahí es el chico. Venía la chica subiendo las escaleras, ¿viste? Y había un tipo atrás que la venía mirando, ¿viste? Como a Silvina todas las mañanas, ¿sí? Se agüita y dice, por lo que veo no sos nada caballero. Y el tipo dice, por lo que veo vos no sos nada rubia. Súper feo. Súper horrible. No puedo seguir, Vagoneta, con la focaccia. Y yo hablando de la focaccia. Es los cinco elementos. Por favor, ¿cómo vino? Un elemento.